¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a las funciones a las funciones a las funciones una canción también es a nosotros psicográficas nuclearas sin celadas no, maestro la noche es un poco de ser mi tristeza mi también es mi soledad y mi bien a las estrellas mi tristeza y mi hermano se va a llorar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!